de nuevo me disculpo y vamos a comenzar con la clase la clase va a ser mucha práctica menos el día de hoy el día de hoy va a ser pura teoría para que podamos entender todos los aspectos y así poder entender el infarto vamos a pasar por una presentación si me escuchan bien muchas gracias licenciado Mario agradezco mucho y la verdad fue de cosas de de tráfico como decía mi nombre es José Valdés y les voy a impartir el curso de estadística para la FEDEFO primero les voy a comentar un poco de cómo va a estar repartida la zona que de tareas van a ser 10 puntos de ejercicios en clase van a ser 20 de asistencia van a ser 10 puntos de examen en final práctico van a ser 20 y en el final teórico van a ser 40 entonces aquí voy a comenzar la clase si alguno tiene duda puede levantar la mano aquí hay una opción para levantar la mano o puede escribir un mensaje José sí hola buenas tardes licenciado ¿cómo estás? bien gracias gracias por unirte a la clase si quieres voy a salir de la sala porque yo tengo el host entonces no sé si todos pueden ver tu presentación entonces yo me retiro e ingreso por mi celular no hay problema la grabación ya se queda ya vi que ya está ¿verdad? sí ya está muchas gracias ahí miran mi pantalla sí muchas gracias bueno entonces para entrar a la estadística vamos a conocer su origen etimológico la palabra estadística procede del vocablo estado pues ya que el gobierno necesitaba saber qué tantos tantas personas qué tantos nacimientos de funciones cuándo para impuesto cada persona entonces derivado de esa necesidad se creó la estadística y poco a poco se iba modificando para poder adaptarla a cualquier entorno incluso hoy un dato de la SAT dice que 94.6% de vehículos pagaron caro y eso se pudo tener gracias a que tienen una muestra o la población total y sacaron de la muestra que el 96% la pagaron y el 4% entonces ahorita vamos a decir que es la estadística la estadística todos lo usamos en nuestra vida cotidiana desde para sumar desde para tomar en cuenta cuántas amarillas sacan por partido 1 ya que ustedes van a ser unos buenos hábitos entonces la estadística va a ser mucho para sacar promedio de cada cuánto pueden sacar una amarilla o qué jugador tiene más tendencia a tirarse ¿verdad? entonces aquí el concepto dice que la estadística consiste consiste en métodos procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizar las veías y extraer conclusiones relevantes se puede decir que es la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible así mismo la estadística se emplea para estudiar una población o muestra sobre el que se pretende obtener una información en particular y aquí esto lo voy a mandar a la presentación y no tengan pena por copiarlo ahorita también vamos a ver los objetivos principales de la estadística uno de los más importantes es que permite establecer una relación entre distintas variables hallando el posible origen de un fenómeno estudiando los cambios en dicho evento y haciendo proyecciones sobre el mismo y también que en base a las conclusiones obtenidas se pueden tomar reflexiones por ejemplo si hablamos de un estudio estadístico realizado por un entrenador de fútbol para definir un delantero titular podemos tomarlo por medio del promedio que tiene al hacer goles a la efectividad y con relación al deporte en general la estadística permite llevar ciertos controles que por ejemplo son la contribución a la estadística a la cientificidad del sistema de preparación del deportista se patentiza en aplicar modelos estadísticos que permitan dos puntos obtener una información objetiva de la caracterización de los atletas en diferentes en diferentes de la temporada de su preparación esto que quiere decir que como todos sabemos hay una temporada una pretemporada y en la última temporada se juegan muchos partidos entonces también tenemos que dar descanso para no sobrecargar los músculos también el otro punto es obtener una información objetiva de la actuación de los atletas y del equipo frente a sus adversarios en este caso ustedes podrán hacerlo como árbitros viendo si él tiene una tendencia a tirarse a hacer problema por cualquier actitud para ustedes también poderse preparar y tener una idea de lo que se van a enfrentar van a tener más exactitud en el pronóstico de rendimiento deportivo más eficiencia en la detección de talentos deportivos un mayor rigor en el establecimiento de características del modelo hacer los test logrados o adoptados por los entrenadores de acuerdo a la especialidad de su deporte verdaderos instrumentos de recogida de información confiable para el perfeccionamiento del control del estado de preparación de los atletas para garantizar una correcta validación y una amortización de los miembros si alguien me puede parar en cualquier momento con discutir la duda entonces continuamos los elementos de la estadística antes de entrar a la estadística tenemos que conocer los principales elementos que actúan dentro de la estadística y aquí el principal es la población la población es un grupo de individuos que presentan o podrán presentar un algo característico común que se desea investigar y la muestra es un grupo de datos extraídos de una población que debe representar adecuadamente la totalidad de un grupo aquí me puedo referir por ejemplo en Guatemala hay 16.000 personas esa es la población pero nuestra muestra puede ser cuántas de las personas hombres qué tanto cuántas personas hombres hay cuántas mujeres esa pues se la muestra un ejemplo muy claro los parámetros son medidas que ofrecen información sobre el centro o un conjunto de datos mediante medidas de tendencia central esta medida de tendencia central hasta adelante la vamos a ver esto se debe ponerle bastante atención porque es con muchas fórmulas también un experimento el experimento es el por qué es por qué es el proceso actividad va a cabo de una forma internacional para poder obtener este de datos para rectificar o refutar una hipótesis por ejemplo si yo pienso que los defensas le sacan más tarjetas entonces yo voy a sacar una cantidad de partidos tener 10 partidos y voy a ver y voy a ver 10 tarjetas 3 para los delanteros 2 para los medios y el resto para los defensas eso quiere decir que ahí ratifiquen la hipótesis que los defensas le sacan más amarillas y siendo más específicos es porque ellos tienen más posibilidades de comentar una falta debido a que su objetivo principal es quitar la bola ¿verdad? y la variable la variable es la característica o calidad de una muestra o población a la cual se puede asignar un valor aquí en la estadística existen dos tipos de estadística principalmente que una es la inferencial y la otra es la estadística descriptiva la inferencial en pocas palabras se puede decir que es para previsir para poder decir qué datos serán en el futuro son para predicciones normalmente los utilizan para hacer apuestas o para ver cómo dirá un rendimiento de un equipo por ejemplo aquí en esta estadística entra lo del nadador que de Guatemala y Luis Carlos que es muy bueno por cierto entonces aquí con esto nosotros pudimos debido a sus tiempos anteriores pudimos una predicción de que podía llegar al final pero también sabíamos que era muy difícil o iba a haber muchas variables para que él ganara ya que se tenían los datos se tenían sus bases y en esto de los tiempos es muy complicado caso contrario a Cordón que con Kevin Cordón no dio una medida para ver qué tiempo puede hacer porque este deporte no se aplica así igual el fútbol si hay un ranking es cierto pero esto no significa que lo que diga el ranking va a aparecer ahí hay más variables todavía ya se puede demostrar una estadística descriptiva y en la estadística descriptiva se refiere a los métodos de recolección organización resumen y presentación de un conjunto de datos se practica principalmente de describir características fundamentales de los datos y para ello se suelen utilizar indicadores gráficos tablas y aparte la estadística se divide en dos que son las variables cualitativas y las cuantitativas las cualitativas son que no se pueden medir por ejemplo una nacionalidad una religión un sexo o algo por el estilo así como por ejemplo y las variables cuantitativas si se le puede dar un valor muy médico como por ejemplo la edad la altura el precio de un producto los ingresos anuales y aparte las cuantitativas se pueden dividir en dos en las discretas y las continuas aquí hay un ejemplo de la evolución de las estadísticas conforme al VAR el VAR dice que en la temporada esto es en base a la liga a la liga de España dice que en el año 2006 a 2007 se marcaban 38.8 faltas por partido aproximadamente y con el VAR bajó en la temporada 2018 2019 bajó a un 27.1% y los penales fue el caso contrario de Morales se miran más cosas entonces el VAR tiene derecho para rectificar el error número miramos que antes estaba alrededor del punto 36 por partido después descendió al punto 21 en la temporada 2008 y así ha estado una tendencia que estuvo y baja que tenía mucha variabilidad y con relación a temporada 2016 2017 antes que entrar el VAR subió en un punto 0.4% que esto indica que el VAR así afecta en los penales aquí está un pequeño ejemplo de cómo son las variables y cómo es un cuadro escritivo decimos que la variable puede ser cuantitativa o cualitativa las cuantitativas puede ser discretas las discretas como se repito son aquellas que se terminan mediante conteos como por ejemplo el número de un edificio número de hijos de una familia número de tiendas que ingresa a un almacén no pueden dar puntos 5 y en los continos si son por ejemplo los tiempos que se demora en ir a la casa o trabajo una persona la estatura la superficie de un terreno y las cualitativas pueden ser ejemplos de personas de color de prenda de vestir y aquí hay más ejemplos por si lo quieren ver después por si tienen alguna duda y aquí está lo que lo comentaba del efecto VAR en la Liga aquí dice que los penales subieron en 10 años subieron al máximo en 10 años descienden un 68% las tarjetas por simular y se marcan 22 dólares más en el descuento que en el curso anterior y también ha provocado que la temporada sean con más penales con un punto 34% que es la cifra más alta desde hace 10 años ahorita vamos a hablarle un poquito de las medidas de tendencia central esto solo lo va a dar una pequeña introducción ya que en la próxima clase vamos a ver estas que son la media la muda y la mediana ver cómo se cómo se obtienen los datos y para qué se obtienen cómo analizarlos para poder hacer que sean funcionales para nuestro trabajo ¿verdad? y dice que las medidas de tendencia central son denominadas así porque ofrecen información sobre el centro de conjunto de datos por ejemplo la media es una medida de tendencia tendencia pues central ya que el promedio nos ofrece un valor centrado en conjunto de datos y donde podemos decir que se encuentra el punto de media obviamente es en el centro en la mitad aproximadamente otro ejemplo la medida de tendencia central es la mediana que esto también lo vamos a ver más adelante también están las medidas de dispersión estas son conocidas por la variabilidad la que tienen que aquí tienen un rasgo de desviación típica que esto lo vamos a ver más adelante como les comenté ya que nos dice si el valor de un conjunto de datos son muy dispares o no los dos ejemplos más mediáticos con dispersión podrían ser la varianza y el rango estadístico y con la medida de posición estas son las que menos se conocen pero se utilizan en percentiles y desiles el percentil es el 100% el desil es un 10% y aquí se utilizan para sacar premios un ejemplo en la estadística aquí el ejemplo dice que hasta 37 premios han sido señalados gracias a la intervención de un bioarbitraje una ayuda tecnológica que hoy permite ver con mucho detalle las guas que aparecen en el área por la rapidez que suceden muchas veces no se logra ver esto como ustedes bien lo sabrán pero según el CTA el comité técnico de árbitros el curso pasó los 69 errores en la sanización de penales esto siempre estamos hablando de la liga española de los cuales el VAR corrigió 44 y falló y también hay un fallo que es de 25 es decir que el VAR me corrió los porcentajes de un 96.9 de un 91.5 a un 96.9 esto miramos que es un gran avance ya que esto siempre ha habido problemas como las manos de México y todo ¿verdad? ahorita vamos a hablar sobre los tipos de diagramas que hay y el primero que vamos a hablar es el diagrama de barras o de columnas este es el más conocido y más utilizado este es un gráfico que consta de dos ejes los cuales escoge para ellos representar la variable de estudio de acuerdo a la distribución de frecuencias generada y el otro para representar las frecuencias de cada categoría si el eje es vertical se marcan las frecuencias de diagramas por columnas y si es de eje horizontal se representa por frecuencia y ese sería el diagrama de barras este que aparece aquí es un diagrama de barras el diagrama de columnas es si estuviera vertical esta es la única diferencia también está el gráfico del país mayor conocido mayormente conocido y también está el que se llama diagrama de sectores y este es un gráfico que representa como un círculo en el cual constan divisiones o sectores que representan a los diferentes a la distribución ¿verdad? es un gráfico que es apropiado para revelaciones cualitativas y cuantitativas discretas este es el diagrama lineal o diagramas lineales este tipo gráfico es utilizado de manera usual en la presentación de una variable en el tiempo por ejemplo aquí dice el crecimiento de los vegetales aquí está el ejemplo dice que en el 2005 tenían una producción de 100 en el 2006 aumentó esa producción a un 300 en el 2007 se mantuvo y en el 2008 tuvo un repunte también también existen los diagramas de dispersión aquí en los diagramas de dispersión es un gráfico que nos permite visualizar la relación entre dos variables una con carácter independiente de la otra la representación sigue en la convención establecida que la variable independiente se ubicará en el eje horizontal y dependiendo en el eje vertical normalmente se presentan los valores como puntos ubicados en el plano y aquí tenemos un ejemplo por ejemplo que si yo trabajo si trabajo una hora voy a tener un puntero de 60 o de 70 puntos pero si trabajo dos horas aquí como va la estadística la cuadro acá aquí en este punto está diciendo que puede tener el mismo resultado y esta es la variación esta que dicen es la variable independiente y los puntitos son la variable dependiente y aquí también se puede tomar su nivel con los puntos se puede hacer esta línea que es la variable dependiente del eje vertical esta es la más conocida y la más utilizada que son los histogramas que es un gráfico compuesto por una sucesión de rectángulos cada uno de los cuales representa una categoría con la condición de que el área de cada uno de ellos es igual o proporcional a la frecuencia de la categoría que representa la variable de estudio se ubica en el eje horizontal y la frecuencia de clase puede ser absoluta relativa porcentual se ubica en el eje vertical aquí por ejemplo tenemos que hay hasta ocho personas y la talla más común es la talla L pero también aquí en la gráfica nos muestra que la talla S tiene cinco cinco personas que lo usan la talla M6 la talla HL la talla L ocho personas la XC ya empieza la desviación a seis y la XXL llega a dos y el otro que este es más complicado pero no cuesta no es complicado pero entendiéndolo es el que más lo va a utilizar es un gráfico el polígono de frecuencia es un gráfico representativo de las variables cuantitativas continuas que consisten en un diagrama de segmentos rectos articulados en los puntos que generan al ubicar en el plano a cada marca de clase con su respectiva frecuencia la variable de estudios se ubica en el eje horizontal representada por las marcas de clase y la frecuencia de clase está en el eje vertical y ahorita vamos a ver un ejemplo aquí dice que a las seis de la mañana esto es un ejemplo ¿verdad? una persona tiene una temperatura un clima a las seis de la mañana el clima está a siete grados aquí comienza a las nueve sube la temperatura hasta los dos a las doce que es el momento donde sale más el sol sube catorce grados y así comienza la evasión y esta es de polígonos así es el nombre y esta es la que más utilizan estadística de esta presentación vamos a tener una prueba corta yo el día de hoy o mañana les estaré enviando un link para que me hagan un favor de llenar para esto vamos a tener hasta el día lunes a las once cincuenta y nueve para que me lo manden es un formulario es muy sencillo y quiero también medir un poco el nivel como ustedes están para ver si puedo avanzar un poquito más lento más rápido hasta el momento como les ha parecido la clase creo que ahorita si he estado muy cargada ¿verdad? si si y tienen algún aduro antes de entrar al siguiente punto profe buenas noches buenas noches con respecto a la variable que es una variable y que es una frecuencia la variable es el dato que podemos que vamos a buscar ¿verdad? o que el valor que le vamos a asignar y la frecuencia como aquí lo dice permíteme se lo voy a poner aquí en presentación un segundito la variable la característica o calidad que muestra de una población la cual se le puede asignar un valor esta es la que como les comenté y la frecuencia es que tanto sale ¿verdad? ok profe gracias ¿si me entendió? si si y miren este es el cuadrito que hay que aprender porque en base a todo en base esta es la base de toda la estadística también de estadística descriptiva las variables cuantitativas las cualitativas y lo que de cada una se desprende ¿verdad? y ahorita vamos a comenzar con un poco de las variables de la estadística descriptiva que son los tres aspectos más comunes que son la media moda y la mediana en la otra clase vamos a ver cómo se interpretan esos datos para qué sirven y cómo los podemos utilizar hasta le voy a poner un segundo hasta le voy a buscar un segundo y y y y y y y Ahí logramos la presentación. Gracias. Nolik, si querés dejar de compartir y volvés a compartir. Permítame un segundo. Ahí está. Gracias. Bueno, y aquí ya tengo el documento. Son varios. Estás por ahí, ¿verdad? Sí, sí, dime. Solo mira, se me olvidaba comentarles, aquí también se va a dar la opción del examen o... Fíjate que yo creo que por el grupo que es un poco más joven, no es como tan buena idea. Sin embargo, pues, puede existir esa posibilidad. Hay alguno que quizá tenga algunos estudios y pues pueda someterse a la misma evaluación que el otro grupo. Bueno, miren, es que cuando hay una posibilidad de que si ustedes ya conocen de este tema y creen que no es necesario este curso, no tanto este curso, sino no es necesario repasarlo, pueden optar por un examen. Para ver si en realidad necesitan el curso o no. Esto lo podríamos coordinar con el licenciado Mario, ¿verdad? Sí, correcto. No hay ningún problema. Lo mandamos al grupo y ahí, pues, pueden probar suerte. ¿Alguien le interesaría esto? Sí. Ahorita vamos a ver aspectos, como le dije, muy básicos, pero poco a poco se va a ir complicando. Esta es la estadística descriptiva y siempre se comienza con la media aritmética. Y la media aritmética es la más usada. Aquí se calcula entre la suma de los valores divididos entre el número de valores. Las principales características de estas son que requiera menos una escala de intervalo, emplea los valores, su valor es único, y la suma de las desviaciones estándar de la media es cero. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Esto es lo que se le conoce como promedio, ¿no? Los datos no agrupados, la media poblacional es la suma de todos los valores de la población dividida por el total de todos los valores de la población. Esta es la fórmula. Entonces, decimos que este signo es la media poblacional. X es el número del total de observaciones. E es el número del total de observaciones. X es un valor particular, que es la variable, como la vean anterior. Y la sumatoria indica la operación de suma, ¿verdad? Y, por ejemplo, La familia Kiers posee cuatro carros. Se presentan las millas recorridas actualmente por cada carro. Entonces, para saber el promedio de cuántas millas llevan todos los carros, se suman 56.000, el 42.000, 23.000 y 73.000. Y esto se ve entre el número de datos que hay. Entonces, haciendo la suma de estos cuatro dígitos, dividiéndolo entre cuatro, da un total de 48.500. Entonces, aquí puedo decir que la familia Kiers tiene un promedio, sus carros de recorrido de millas, de 48.500. Vamos a ver otro ejemplo. Para los datos no agrupados, la media muestral es la suma de todos los valores dividida entre el mismo número de valores. Donde N es el número total de valores de la muestra. Y viene otro ejemplo. Un estadístico es una característica media de una muestra. Una muestra de cinco ejecutivos recibió un volo el último año. Entonces, por ejemplo, miramos que aquí la cantidad está en la verdad. Entonces, son 14.000, 15.000, 17.000, 16.000 y 15.000. Entonces, para hacer eso hay que sumarlos. Y la suma de todos estos da 77. Y si le dimos entre el número de personas que recibieron, que son cinco, como se puede ver aquí, da un 77.5, da un total de 15.4. Entonces, cada persona recibió en promedio 15.4, 15.400 dólares. Y ahorita vamos a ver la segunda medida tendencia central, que es la mediana. La mediana es el punto medio de una serie de valores previamente ordenados de menor a mayor. Hay la misma cantidad de valores por encima que por debajo de la mediana. Para un conjunto de valores, la mediana será la media aritmética de los valores de los dos valores medios de las observaciones ordenadas. En general, la mediana se calcula n más 1 dividido 2. n, como habíamos dicho, son la cantidad de datos. Si son 7 más 1, 8 dividido 2, entonces, la media sería el número 4, el dato número 4. Y aquí vamos a ver unos ejemplos. 5 estudiantes son 21, 25, 19, 20, 22. Y como habíamos visto anteriormente, el primer paso es ordenarlos en forma ascendente. Y aquí podemos verlo ya ordenado. Y como hay 5 datos, como era la fórmula, 5 más 1 dividido 2. 5 más 1 son 6. Si leemos entre 2, es el tercer dato. Y ahorita vamos a ver cuando hay datos que son con números pares. Por ejemplo, las alturas de 4 jugadores de básquetbol en pulgadas son 76, 73, 80 y 75. ¿Ustedes qué se imaginan que puede ser aquí? Vamos a continuar. Los primeros los ordenamos en forma ascendente, como habíamos dicho. Entonces serían 73, 75, 76, 80 ordenados. Y como aquí solo hay 4, la mediana se calcula el número de datos más 1 dividido 2, entonces aquí son 4 dígitos, 4 datos, más 1 son 5, dividido 2 son 2.5. Entonces el dato se saca entre estas dos y el número medio entre 75 y 76 es 75.5. Entonces esa va a ser la mediana. aquí vamos a hablar un poco de las propiedades de la mediana. Dice que la mediana es única para cada conjunto de datos. No es afectada por valores extremos como suele ocurrir con las medidas de posición. Se puede calcular en datos mínimos en escala, razón, intervalo y ordinal. también dice que se puede calcular la mediana de una distribución abierta si la mediana no se localiza en una clase abierta. Una abierta y cerrada es como le había dicho la abierta es cuando son datos impares y la otra es cuando son datos pares. Y ahorita vamos a hablar de la tercera medida de tendencia central que esta es la MUA y la MUA es una medida de ubicación y representa el valor de la observación que aparece con mayor frecuencia. Por ejemplo, las calificaciones de un examen de 10 estudiantes son estos valores. 81, 93, 84, 75, 68, 87, 81, 75, 81 y 87. Entonces, aquí vamos a ver que la MUA es la que más se repite. Entonces, debido a que la calificación de 81 es la que ocurre con mayor frecuencia, esa será la MUA. Un conjunto de datos puede presentar más de una MUA. Si tiene dos MUAs es BIMODAL, si tiene tres MUAs es TRIMODAL y así siguen sucesivamente. Esto quiere decir si un dato se repite tres veces, por ejemplo, si aquí tuviéramos tres veces 81 en estos, este ejemplo, y tres veces 84 puede ser BIMODAL y si tuviéramos tres veces 75 puede ser TRIMODAL. Bueno, hasta para ahorita ¿tiene alguna duda? No. No. Ah, está bien. Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejemplos en Excel, una base de datos que ya tengo previamente para poder enseñarles cómo se calcula. ¿Tienes un par de ejemplos Ahorita me un segundo, se va a poner la... Ahorita me un segundo, se va a poner la... Ahorita me un segundo, se va a poner la... Ahorita me un segundo, se va a poner la... Estamos a presentar la base de datos... Ahorita me un segundo, se va a poner la... Ahorita me un segundo, se va a poner... Ahorita me un segundo, se va a poner la... Aquí está el problema, se los voy a leer. Dice que en un partido de fútbol hay 15 jugadores que le sacaron tarjeta a María y que fueron al minuto 3, 5, al 11. Este es un minuto de fútbol, 3, 5, 11, al 17 le sacaron a 2, a 45, a 4 personas. Entonces, en base a estos datos, ¿ahí me están viendo la pantalla? No, no tenemos visual de su presentación. No, no se logra ver nada. No, no se logra ver nada. Ahorita les... Ahí también es que se... Quiero ver... Eh... ¿Verdad? 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 Bueno, creo que ahí sí me dijo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a cambiar mejor el ejemplo. Y vamos a poner que estos jugadores... Que un jugador ha jugado por temporada... En la primera, 8. En la segunda, 9. En la tercera, 5. 3, 6, 8, 9, 7, 5 y 2. Entonces vamos a enseñar cómo es que saca los promedios, ¿verdad? Bueno, las tres medidas de tendencia central que le hice. Entonces, para el promedio... Entonces, para el promedio... Bueno, dice... Nuestro... Nuestro cuadro... Que es... Profe, perdone... Sí... Este, no sé si solo yo no puedo ver su presentación... Eh... No lo puedo ver ni más... Yo no puedo ver ni más... Yo no puedo ver ni más... Yo no puedo ver ni más... Ahí no, mira... No mira... No mira nada... No está compartiendo nada, profesor... No está bien... ¿Cómo está? Compartir... Solo veo su cara... Ahí, amigo... Ahora sí... Ahora sí, profesor... Ahora sí... Esos son los juegos por temporadas, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar promedio... Primero... Entonces, como dijimos que era la fórmula... Era la sumatoria... De todos estos datos... Un 62... Y vamos a contar... ¿Cuántos datos hay? Es... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Diez datos... Entonces... Aquí era... Sería... Sesenta y dos... Divido diez... Entonces decimos que... Por promedio... Eh... Jugador... Por... Permítame... Por... Que por promedio... Es seis puntos dos partidos... Por... Por... Entonces... Ahorita vamos a sacar... La... Permítame... La mediana... Que la mediana... ¿Cuál es el primer paso? El primer paso... El primer paso de la mediana... Es... Ordenar... Por... De menor... A mayor... En forma ascendente... Pues... Para sacar la mediana... Una forma... Un poquito más complicada... Luego les voy a enseñar... Cómo sacan todos estos datos... Y... Muchos más datos... Y cómo interpretarlos... Por eso es que ahorita estoy como capiecito... Pero después vamos a... A cambiar... Pues el dos... Ahí está... Tres... Cinco... Siete... Dos veces... Ocho... Muy bien... Dos veces... Nueve... Eso... Bueno... Entonces la fórmula... La mediana... Como ya hemos dicho... Es... Lo total de los... Datos... Más uno... Divide dos... Entonces... Aquí... Como sabemos... Hay diez... ¿Verdad? Entonces... Diez... Más uno... Va a dar... Un total... De once... Y esto... Lo vimos... Entre dos... Va a dar... Cinco punto cinco... Entonces... La mediana... Se encuentra... Entre... Estos dos datos... Que... En este caso... La mediana... Es... Cinco punto cinco... Que se encuentra... Entre... Este... Y este... Ahora... Para calcular... El siguiente... Dato... Que sería... La mediana... No permite... Sería la MOA... ¿Verdad? Entonces... Con esto... Nos podemos enfocar... Aquí... Es el número... Que más... Se repite... Entonces... Miramos que... El... Número dos... Repite... El número dos... Es... Una sola vez... El tres... También... Solo una vez... El cinco... Son dos veces... El seis... Es... El... El... Es uno... De... Ocho... Son... Dos veces... Y el nueve... Son dos veces... Sumando aquí... Si nos da un total... De diez datos... Que son los que teníamos... Entonces... ¿Esto qué quiere decir? Aquí... Para ustedes... ¿Cuál sería... La nueva? ¿Cuál sería la nueva? Eh... Sería... Ocho... En este caso... Hay... Tres nuevas... Que serían... Pero el hijo de... Es... Sí... ¿Cómo fue que dijo? Tri... Algo, ¿no? Trimual... Así es... Porque tiene... Tres nuevas... Que son... Que sí... El dato número cinco... El ocho... Y el nueve... Entonces... Este es... Aquí podemos poner... Que... La nueva... Es... Trimodial... Y... Que es... El cinco... El ocho... Y el nueve... Es un ejemplo... Bastante sencillo... Y ahorita... Voy a tomar... La asistencia... Denme un segundo... Para ver... Cómo estuvieron... Hoy... También... Y... Esta sería... La clase... Del día de hoy... Eh... La otra semana... Les agradecería... Que... Tuvieron... Siempre... Una compu... Un papel... Porque... Vamos a hacer... Muchos casos... Prácticos... Siempre... Los voy a trabajar... Con ustedes... En Excel... Pero si... Me gustaría... Que ustedes... También... Tener esto... Porque... Vamos a hacer... Gráficas... También... De Excel... Les voy a enseñar... Cómo... Hace... En la descripción... Y... Entonces... ¿Dónde... Es... Conflugación... Eh... Efecto... Formación... Formación... De la reunión... Creo... El... Conjunto... Este... Blake... La asistencia... ¿Dónde están... Los participantes... Me parece... Tomar la asistencia... En el... Ícono... Que está... Aquí... Muchas gracias... Disculpen... Ya la... Descargué... Bueno... Entonces... Alguien... Antes de finalizar... La clase... ¿Tienen alguna duda... Algún comentario? Eh... Si quieren... Pueden apuntar... Un correo... Por cualquier duda... Comentario... Eh... Sí... Por favor... Sí... Y mi correo es... José Valdés... Con V... Y con Z... Diecinueve... Noventa y cuatro... Arroba... Gmail... Punto... Com... Yo... El día de hoy... O mañana... Pues... Sí... Es... José... Valdés... Valdés... Con V... Y con Z... Diecinueve... Diecinueve... Cuatro... Arroba... Jimen... Punto com... Mándalo... Al grupo... Profe... Sí... Ahí lo voy a mandar... A ver... Antes... Y ahí... Les voy a mandar... Un... Que lo tienen... Que me aline... Y automáticamente... Se los va a calificar... Y me va a llegar a mí. Entonces, con esto damos concluida la clase. Muchas gracias y nuevamente disculpen mi retraso, pero es algo que no se puede controlar, ¿verdad? Entonces, con esto cerraríamos y muchas gracias por todo. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¿Algún comentario? ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¿Cuándo vuelve a clases, profe? Mira, siempre va a ser los lunes. Los martes, disculpen, ustedes martes de siete y cuarto a esta hora, ¿verdad? Gracias, feliz noche. Buenas noches. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!